en el viernes la loca casarse conmigo de una vez guanda ven para que me pene guanda ven millonario en mi país oye no dice que dice que dice que un zangipanqui millonario aquí la que se casa conmigo sabe que lo que oye vamos ahora ahora tú me dices que es mentira ay que rico el aire me entendiste cero zangipanqui millonario en mi país hablamos ahora honguito llama guanda guanda ven a pename por favor ellos saben que lo vemos en esa funda y la demente 12-12 amora el fuego en la casa es una negra ahora que vamos llenando es que se rompe la negra tiene que buscar una de buchillo obligado opa opa hablamos ahora guanda ven a pename ya ustedes saben el movimiento paralelo la cabra iluminati la rabia 24 michelle 28 ahora la encarnación llegó guanda 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 que te digo honguito puede abre eso allá adentro para que prenda un chino el aire abre ahí A ver, abre ahí. Vamos ahora, vamos a ver nada. Porque tú eres maricón, porque tú no tenías valor. Te encontraste conmigo en un party, ¿no? Eso yo te lo entiendo, eso yo te lo entendí. Y todo, porque estábamos en guerra. Te soltamos, te dimos banda y de todo. Tú estás número uno, te estás buscando, estás cómodo. Pila de gente atrás de ti, te quiere saco de gente. Tu música está metida. Y tú no paras de ser un demagogo de adoro. Tú nada más vives pendiente a lo de los otros tígueres. Nosotros estamos altos de eso ya, manito. En esta ocasión, de nuevo, hay un par de clientes que quieren party porque uno está metido, uno está trabajando y uno tiene la música de uno corriendo. Ok. Tú de nuevo estás con la misma vuelta. Te hemos dado pilas de bandas, no estamos en ti, te soltamos y de todo. Colaboramos contigo de bacanería para que la gente viera y de ti soltara eso en banda y todo, ¿no? Ahora hay clientes de nuevo que quieren subir a uno en la misma tarima porque saben que uno lo tiene y pilas de fanáticos quieren el show. Ok. Si habau tumba la fiesta del sábado en el Polanco, viste que te lo dije hoy por aquí en vivo. Si habau tumba la fiesta del sábado en el Polanco, por tú estás con tu demagogía paría, prepárate para que peleemos. Que vamos a pelear. No hay música para ti, lo que hay es problema. Viste que te lo dije hoy. Lo que hay es problema para ti, manito. No estamos en sentimiento ni nada. Porque a ti te dimos saco de banda, te soltamos en banda, te dejamos tranquilo que tú hagas tu vida. Tú estás bien, manito. Tienes que darnos banda a nosotros. Si habau no tire el party del sábado en el Polanco, prepárate para que peleemos, que vamos a pelear de verdad. No te lo estoy diciendo de boca, de farándula, ni sonido, ni correr, ni nada. Le llega, te estoy dando la luz en tiempo real. Que tú eres maricón y todos los que andan contigo. Ven, mierda para los guaguagúes en el mundo entero. Es que ya, manito, acuérdense, rapa, su madre, todo. Aquí, la que se casa conmigo sabe que es lo que es. Oí, vamos ahora. Ahora, tú me dices si es mentira. Ay, qué rico el aire. ¿Me entendiste? Cero Sanky Panky, millonario en mi país. Hablamos ahora. Honguito, llama a Wanda. Wanda, ven a penarme, por favor. Y la demente, 12-12, amó en el fuego, en la casa. En su casa. Fanny Gold. Nelchuki de Leguá. Hillary, ¿qué es la o qué? La funda, eh. Es una negra ahora que vamos a llenar. Porque se rompe la negra. Tiene que buscar una de bultillo obligado. Opa, opa, hablamos ahora. Wanda, ven a penarme. Ya ustedes saben, el movimiento paralelo. La cabra, iluminati. La rabia, 24. Michelle, 28. Ahora la encarnación. Llego, Wanda. ¿Qué te digo? Honguito, pues abre eso allá adentro para que prendan el aire. No entiendo calor. ¿Estás, tío? Abre eso ahí para prender el aire. Abre ahí. No entiendo, no entiendo, no entiendo.